Distanciamiento social y todo lo demás. Definitivamente. Matazo para el Leffin, la bola atrás, atrás la pelota. Viene entrando una carrera. Yamaico va a tener un sencillo. Se quedó parado, 3 a 2. La fuerza está en los toros. Ese es un hit, van reservas. El banco de los dominicanos, donde acumulas puntos al utilizar sus tarjetas de crédito y débito. Van reservas. Otro largo. Otro largo sencillo aquí ahora de Yamaico Navarro, que se quedó observando la...